muy buenas chicos estamos en un nuevo video para que la lista de GTA Liberty City Story de la PSP una señora me llamó en el episodio anterior y bueno ya estamos aquí, a ver si quieres a ver, ah coño si van a comprar cualquier objeto de la tienda de fortnite utilizar siempre el código aleandro así que, este es el gran gancho, no te pareces tan bien gracias ¿sabes lo que es vivir sin amor, señor Tom? es vivir con odio voy a tomar su palabra para ti es mi deseo de destruir un hombre, señor Cipriani destruirlo, no solo a matar quiero a él y toda la organización la pobreza, la pobreza y la humildad antes de morir quiero que te sufren ok este hombre que quiero que te destruir es mi esposa Kazuki Katen no te preocupes no te preocupes para tus soberbos te serán hermosos hermosos bueno, ¿qué si digo no? no te no no te no porque por lo que no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes lo que no te preocupes ya pues ¿Qué es eso, señor Cyperia? Ahora, él está tomando la entrega de más municiones hoy. Quiero a ti a robar esas armas de la derecha bajo sus luces ignorantes. Adiós. Ok, ella era una asiática culona, y acabó el cargamento de armas, joder. Bueno, si es para joder, si es para si es para joder a los yakuza, yo estoy a la orden. No me importa si es albatores, si es yo que sé, un tonto por ahí, no me importa si es para joder a los yakuza. Uy. Uy, y ese? Y ese es el vídeo que me tiró por ahí? Vale, vamos a ver el fondo, después por la derecha, porque creo que es más, creo que es más por aquí, eh, por allá. O no, espérate, creo que que era por abajo tendrás hostia. Vale. Me lo diré en plan, matarlos? Me lo diré en plan, matarlos? Me lo diré en plan, ¿sabes? Ostia, me miran y la policía no hace nada. Está conmigo porque quiere. Vale. Opa. Pppppp, perrito. Allá mira un tonto, espérate. Vale. Ok, aquí, aquí, aquí Ok ¿Vale? ¿Y aquí? O sea que por aquí me puedo tirar con la moto, espérate, espérate A ver, ahí me puedo tirar exactamente con la moto y no pasa nada ¡Oh! Hay destinos peores que la muerte Ok, me están llamando Tony, Donald, aquí Si los negocios de Pan-Atlantic hubieran llegado, vamos a necesitar, um... ¿Cómo puedo decirlo delicadamente? Clear, una pequeña sección de tierra en Fort Starland Sí, cuando dices, ¿me? Me, ¿no? No, Tony, lo ves justo a mí Vete a ver 8-Ball, estoy seguro que nos puede ayudarnos con el hardware necesario Normalmente aquí comento lo que esté jugando, pero me puse en modo concentración total que se me olvidó hablar y me puse a pasar la misión como que no hubiera otra Lo jugué tan traigar que ahora me doy cuenta al editar el vídeo que si no usan el código Aleandro en la tienda de Fortnite, no tendrán novia Yo desde que lo uso el código, tengo novia para muchos meses, si dejo de usar el código, perderá a mi nueva novia Pues listo, eh... pues nada más Un momentito Ufa Ufa, ufa, ufa Pensé que me iba a matar al joven Pensé que me iba a matar Ay, 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 ay Jovencito, esto no estaba en el plan Bueno Busca más en margen, ok, esperate Espérate que me están pidiendo, wey Ya, yo me voy por aquí, aquí no pasa nada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes un poquito, joven? Jovenazo Aaaaaaah Vale, por ahí, por ahí No sé si era por aquí, pero yo me estoy yendo por aquí Busca más embarcaciones y le doy acusar Ya, pero esperate, wey Ya, wey Acá hay otro Aquí, aquí, aquí hay uno, ufu Ufa, wey Esa es una maldita artillería que tienes ahí, chico ¿Sabes? Yo hago mucho trabajo en estos dos Debería haberme sentado aquí No de la mitad hacia esa isla Bueno, ha sido un blast No de la mitad hacia esa isla No de la mitad 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 Pues nada Vamos por la siguiente misión Adiós Y listo, jóvenes Estamos en la siguiente misión de la chumli Dije 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 ¡Pues nada! No de la mitad No de la mitad Suudi Dije 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 Ok, básicamente quiere, la señora esta quiere que destruya todos sus cargamentos, mi puta. Ah, pero no me dejé el moto, ¿no? ¿Guarda? ¿Guarda de porquería? Me voy a auto-buntar, si lo que sea, vale. Ok, básicamente quiere que destruya todos sus cargamentos del marido, pero con precaución, antes de que lleguen al punto. Yo sé cómo hacer eso, ¿eh? Mira, mira, primero, soy un taxista, no me disparéis, soy un taxista, un taxista delicado, con sus cosas. Ok, espérate. Ok, ya, ya. Falta uno, falta uno, falta uno, ¿qué me pasó? No me jodáis. Vamos, volvamos. No se me había pasado, conyo, y no lo vi. Epa, pinchito no, eh, guarra. Ok, ok, espérate, 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 espérate. Es del otro lado, pendejo. Vale, me adelanto todo lo que pueda, me adelanto. Eh, grupo 6, me la pela. Ah, tonto. Oh, tía. Oh, tía, me la adelanto tanto, pero no tanto, eh. O sea, sí, por aquí. Es por aquí, yo sé. Ajá, exacto. Espérate, huevona. Vale. Lo mire, lo mire, lo mire. Lo mire, lo mire. Lo mire. Ufa, 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 ufa. Cuidado, 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 cuidado. Hostia. Espérate, güey. Vale, ya. Quítame la policía, por favor. Uh, uh, uh. Vamos por la siguiente misión. Estamos aquí con la señora T. La T-Mod. Vamos a ver qué quiere. ¿Quién está en casa? Mr. Tony, un momento, por favor. Mi espérate es curioso. Él se pregunta cómo te viste a saber cuándo y dónde atacar a él así precisamente. Si es que es un tonto, él va a funcionar brevemente. Quizás, deberíamos ayudarlo. Los hombres gránan como viejas. Vamos a darles algo para hablar. ¿Dónde vamos? La obra. La obra? Me. ¿Quién? No seas ridículo, Mr. Tony. Todo el mundo ama la obra. Si traes mi carro alrededor, podemos colectar tus tuxedo. No tenemos tiempo. El show empieza muy pronto. Ok. ¿Quieres un coche? ¿Quieres un coche? No, 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 no. Está por aquí. A ver, la operación termina al 20 puntos. ¿Quieres? Vale, tengo tres horas, supuestamente. Tengo tres horas antes que sean las 20. ¿Qué? Se puso muy guapa la señora. Esa te la puedo decir ya. Uba, uba, córrale que tenemos dos horas y media Ya, vamos, cámbiate la ropa, coño Vale, yo voy, que ando como abogado todavía Espera, espera, espera No, mala persona no eres Eres muy buena persona, se te nota Se te nota en los ojos Espérate Espérate, que tiempo no tenemos Y tú platicándome y quitándome el tiempo Vale Que se noten los sentimientos, espérate Espérate, oh Espérate, vale Me cambio el rapo rápido Vale, ando de gala, uy Para el chofer, ahora sí para el chofer Vale No sé dónde es esto Vale, muy bien, muy bien Es muy fuerte, pero muy malo, ya Como yo Sí, güey Por tu cuerpo No me jodas, no me jodas, por favor No No Vale, voy a hacer algo No, 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 no No tengamos mucho tiempo Ya, por la vida, me vale pito la vida Vamos para abajo Rápido, rápido, rápido Quítese Quítese que me da igual Ir por aquí o por allá Ok, vamos a ir por aquí Pensé que no era por aquí Me iba a tirar por arriba Me iba a tirar por arriba Pensando que no era por aquí Pero sí es por aquí, eh No, exactamente No es por aquí Es por arriba Me voy a tirar por aquí De este lado Espérate, espérate, espérate Vamos a subir un poco Vamos a cruzar Ok, eh Una hora Una hora Vamos Está una hora para llegar A la siguiente Termina Una hora Una fucking hora Y me cago en la vida El taxista Yo sé que maté a una familia entera Pero Oh No hay tiempo No hay tiempo De pedir perdón Ostras No hay tiempo Pende perdón Esa familia Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Espérate Taxista de mierda Me va a acabar el tiempo Si me va a acabar el tiempo El taxista de mierda Ok, llegamos Salos y salvos Ok, que sobrevida con un avión No sé Hostia Espérate, espérate Espérate Ahora, vamos Vamos Subete, subete Subete, señora Señora, tú Vale Vale Vamos al pain No, coño Vale, ahorita va a venir gente tirándonos Es decir, exacto Para tomar por culo Vale, te tengo que llevar el pain Te tengo que llevar el pain Ya, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Pain, pain, pain Está aquí en la entrada Está aquí en la entrada Espérate Uff Vale Nos salvamos por un poco Pues no tanto Vale Espero que la pinten Espero que la pinten Espero que la pinten Pintala, pintala, por favor Píntala Vale No la pintaron Ahorita solo esperar Que la policía No haga nada Vale Se metió a pintar el auto La policía Bueno Que se nos quite Que se nos quite Lo de la policía Voy despacio Porque cualquier cosa Vale Escucho Estos weyes Me la quieren coger Vale Vámonos Adiós 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 Ok Se me quito lo de la policía Literalmente estoy a un toque de vida Pero el auto está God O sea El auto Ahorita Cualquier choque No me puede hacer nada Literalmente porque somos God No me está persiguiendo nadie ¿No? No Vale Ese sí Uy 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 Este auto No me gustó para nada Como iba A parte de mí Vale Si nos vamos recto En esta cambiamos Y ya Entregamos misión Y listo Así de fácil Sencillo Y para toda la familia Espérate Espérate A no ser que me mate yo ¿No? Tengo uno de vida Y no la quiero cagar Vamos a hacer la última misión del video Así que Ya que estamos aquí Hola Estoy respirando Tony-san Tenemos un poco de tiempo Mi marido Ahora conoce Quien es realmente detrás de sus dosis Él viene a matar a mí Y tú Bueno No estoy esperando por él ¿Dónde está? Él está en Belvae Arriba a sus hombres Pero pronto Él va a venir aquí Adiós Adiós Mis oraciones van a ir con ti Tony-san Buena suerte Ok Voy a la casa de Kazuki No tengo auto No tengo vida No tengo nada Básicamente un pedo Y me matan ¿Eh? Ok No voy a agarrar una moto Porque la moto Las carga el diablo ¿Eh? De ese carrito Está chulo Eh, pero anda Ven, ven, ven Corre Que me das un corazón Pues te lo trago así ¿Ah? Espérate Hablando de corazones Creo que Si no estoy mal Hostia Vale, aquí no, 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 no Espérate Si no estoy mal Creo que Hay un corazón En Un policía me vio matar A este señor Y no hice nada En el parque En el parque había corazones En el parque Aquí es Aquí es el parque ¿Vale? Y la entrada era por acá Quítate, pendejo Vale, la entrada era por acá Que no estoy mal Vale, el corazón tiene que estar en una En un pequeño Bueno, en una empinada Aquí, aquí delante Aquí está Vamos, let's go Let's go baby Ya tengo vida Y aquí me la pela en todos Pues vámonos A la misión Estamos Estamos bien Estamos Estamos Sencillamente bien Vale, la misión Es aquí adelante Bueno, la misión Básicamente es aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ok Si no tengo policía Vamos a hacer la misión Excelente Excelente Excitante A ver Puedo entrar O sea, vamos a entrar Pero vamos a entrar bien Aquí nada de ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? No, no, no Aquí vamos a entrar bien ¿No hay un chaleco por aquí? No Ok Pues entramos solo así Ok Cuidado 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 atrás ¿Vale? A ver Eso Eso tampoco es trampa ¿Saben? Porque Pues se compra Y ahora que se fue el helicóptero No tengo yo Vale Chaleco Vale, no tengo auto para irme A ver El chaleco me lo llevo El chaleco me lo pongo ¿Por qué no? ¿Y el taxi? Me lo pongo también Vamos al taxi Por eso lo trajimos No, no, no Espérate Cuidado que vienen los yakuzas Los yakuzas me la pueden comer Los yakuzas me la pueden comer Pero vamos A dos manos Hostia Adiós Espérate wey Espérate wey Taxi Ya, pero Me chingé los yakuzas ahí Con un carro ¿Viste? No sé si viste Pero me lo chingé así No sé si viste Pero me lo chingé Éplicamente Vale La idea aquí es Ir esquivando los yakuzas ¿Por qué? Pues porque si, ¿no? Un poquito esquivadinha Otro poquito por allá Y así, vale Tengo un yakuzas detrás Tengo un yakuzas detrás Y solo Un yakuzas solo Vale, vamos por aquí Vamos en recta Que sería que Ostras Vale En recta adelante Sería esto Pero hay mucho yakuzas aquí Demasiado diría yo Ok Me bajo Con también minigun Ok Espérate, espérate Ok Vale, solo me queda Aquel de arriba Y listo GG Coronamos Coronamos Y este me lo voy a matar Con El revolver, güey Ostras Si no queda solo ese Espérate, espérate, espérate No, no le puedo dar No, no le puedo dar De aquí No le puedo dar No, no, no No, no Corre Hostia, y ese tampoco Vale Tocó Tocó sacar los macros Espérate, espérate Es que ese sí no se lo puede dar Mira ¿Ves? Ese sí está buggeado O sea Eeeh Trampa, 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 trampa Vale ¿Desde aquí se le puede dar? No O sea Pero con franco sí, eh Espérate, espérate Vale Llegamos hasta aquí arriba Aquí te esperas un momento A ver Aquí te esperas Saca la mamalona Te chingas a ese güey Yo sé que Yo sé que cuesta, eh Espérate Vale Ya Y aquí ya solo es hacer así Te alejas Y lo empiezas a caer Y lo empiezas a caer Y pues bueno Y aquí solo tienes que escapar, ¿no? De la policía Que te va a empezar a perseguir Pero es fácil O sea Media vez Tengas habilidades Gamers Como las mías Es fácil Mira, aquí la poli Te viene a perseguir Lo que tienes que hacer es para tu mini-goo Apuntar a todo lo que se mueva Ok, ok Aquí hay uno abajo Vale Te robas este No, no lo otro Porque el otro no se puede meter la país Y te viene por aquí Te va rápidamente con tu chico No importa No importa que te estén persiguiendo Espérate que es el amor Me cago en todo Que hasta los Hasta los médicos Están en contra mía O sea Son tres estrellas, güey Son tres estrellas nomás O sea Quieres atrás Espérate Son tres estrellas, güey No, no es tanto Vale Y te estás viendo aquí Y listo Es terminado Sí 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 Yo lo sabía Hola, señor Tony Hey Entonces, eh Tu ganaste Tu ganaste lo que querías Todo funcionó bien 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 Sí Bien Bien Muy bien Entonces, es hora de pagar, güey Nos dos Fos Tres estrellas Y matos Señor Tony Creo que somos El mundo Toma Tres estrellas Tres estrellas En tu espíritas ¿No te acuerdas, señor Tony? Sí Pero Estás libre ahora Quiero decir Que puedes ir a Costa Rica O Uruguay O alguna cosa Pensé que eso es lo que siempre quieres No creo que estoy listo Para un día de la barra Señor Tony ¿Me? Yo perdí todo Y lo hice tan fácil Y lo hice tan fácil Y lo hice tan fácil Tres estrellas Todo lo que pedí, ahora, solo pedí que ser libre de verdad. Adiós, Tony-san. Pero yo puedo.